Nosotros vinimos a pasar tres días acá a Mar del Plata, después de haber pasado por cosas personales, para uno... Distraerse, la distracción. Exactamente, aparte porque nos gusta Mar del Plata, venimos bastante seguido. Anoche salimos, todo bien, mi marido me dice, dentro de todo la pasamos bien, ¿no? Sí. Nos tocaron días lindos a Mar del Plata. Nos tocaron días lindos, pero ¿qué pasa? Ahora, dejamos estacionado el auto acá nomás, donde está el señor ese. Y esta mañana yo me despierto con un señor que está en una habitación ahí cerca de donde estamos nosotros y oigo que comenta que a un auto le rompieron el vidrio, todo el tablero, que la vereda estaba llena de suciedad de los perros. Entonces yo pensé, ¿no será el nuestro? Bueno, nos levantamos y nos encontramos con eso. ¿Nos rompieron el tablero? Nos rompieron la ventanilla y nos sacaron el estéreo. Se llevaron todo eso. Durante estos días usted lo estacionó afuera, el vehículo. ¿Cómo? Durante estos días que estuvo, siempre lo estacionó afuera. Sí, sí, estaba a la vuelta. ¿Hay cámaras de seguridad, algo que pueda ver cómo fue? Eso lo ignoro. Eso lo ignoro. O sea, no ha podido ver, no sabe nada, no puede decir nada. No, no, no. ¿El hotel no cuenta con cámara de seguridad? No sé, tendría que preguntarles. Entonces, ahora yo también me pregunto, ¿por qué uno no puede estacionar, aunque sea el día anterior acá, aunque uno nunca sabe cuándo le van a pasar las cosas, ¿no? ¿Y no le permitieron ingresar, estacionar en la trotadora? No, 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 porque dicen que está prohibido. Pero a lo que voy yo, yo entiendo que el país está mal, ¿no? Que hay gente que no tiene trabajo, que hay gente presos. Pero trabajen. ¿De qué manera? Aunque sea juntando cartones, haciendo zanjas, lo que sea, cortando el pasto. ¿Usted cómo se retiraba de Mar del Plata? Hoy, ahora. ¿Y ahora tiene que esperar hacer el cambio de vidrio y todo? Claro, porque así no podemos viajar. Aparte, si lo llegan a parar, lo pueden multar también. Al menos en una denuncia hecha. Eso es lo que está haciendo, con la ayuda de un muchacho. Señora, usted quería dejar registrado esto que le ha sucedido hoy, que no es un caso... Es un caso... Sí, sí, yo sé que hay varios, no soy la única. Pero para que tomen un poco más de conciencia todos, que no se puede vivir más así. ¡Gracias!